qué tal amigos de cancún channel contrapunto noticias muy buenos días hoy estamos lunes 16 de mayo elecciones 2022 recordemos que el próximo 5 de junio elegimos los quintanarroenses gobernador y la cámara de diputados 15 diputados por la mayoría relativa y 10 por la vía plurinominal uno de los aspirantes está con nosotros quiero platicar sus proyectos los desafíos que ha encontrado en estos días de su campaña bienvenido frank lópez candidato del distrito 8 de va por quintanarro correctísimo que honor estar aquí con ustedes hasta todo tu vida has trabajado muy cerca de la política servidor público municipal estatal empresario altruista que has encontrado en estos varios días que ha estado en campaña franca a partir del 18 que inició la campaña está bien interesante porque el distrito 8 abarca una zona muy grande muy densa son muchos espacios tiene parte de puerto morelos tiene parte del centro tiene zonas irregulares y bueno pues hay un contraste importante en ese distrito entonces nos hemos encontrado la verdad que mucha apertura la gente nos recibe muy bien está muy contenta de ver un proyecto el cual tiene propuestas porque hay mucha deficiencia sobre todo de servicios pues temas que todos sabemos temas de inseguridad de falta de servicios y al ver ellos propuesta pues creo que estamos entrando muy bien la gente está cansada también y harta de promesas de los políticos en general y no siempre es fácil entrar pero la verdad nos han recibido muy muy bien muy contentos y caminando todos los días caminando tocando puertas saludando a la gente y tratando de convencerlo cuál es el mayor reto que estás enfrentado en estos días de caminar en las calles fíjate que la mayor demanda yo siempre lo digo por increíble que parezca no es la seguridad no es la falta de servicios es que no vuelven a ver a los políticos dicen vienen en campaña nos prometen y jamás los volvemos a ver entonces bueno pues creo que lo que está diciendo la ciudadanía es muy claro quieren a gente que esté a gente cercana y a gente que los escuche y sobre todo que los atiende y les resuelva las cosas entonces eso es lo que estamos haciendo desde ya no nuestra campaña incluso el eslogan es acciones 24 7 y ahí estamos 24 horas los siete días de la semana dándole escuchándolos y atendiendo y eso es lo que queremos hacer una vez que lleguemos después del 5 de junio seguramente los quintanarruenses siempre se preguntarán quién es esta persona que quiere representarnos quién es frank lópez con gusto frank lópez es 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 un cancunense yo tuve la enorme fortuna de nacer en esta ciudad hace 40 años soy padre de familia de dos hijos estudiado aquí toda mi vida tengo estudios en ciencias políticas administración pública y derecho soy empresario del ramo restaurantero apasionado de la música de los deportes hago triatlón he jugado fútbol toda mi vida he apasionado de la lectura leo entre 25 y 30 libros al año me gusta mucho y pues estoy convencido de que a través de la política también se pueden cambiar cosas lo hemos demostrado he sido en tres ocasiones director de turismo de esta ciudad he sido director de operaciones del consejo de promoción turística director de proyectos de inversión de la secretaría de turismo y subsecretario de gobierno de aquí de quintana roo a breve reseña ese es frank lópez porque la gente debiera votar por ti frank bueno primero por que conozco perfectamente soy un cancunense que conoce perfectamente cancún las problemáticas las necesidades 2 con el tramo que llevamos no somos gente que llegó ayer ni que llegó porque tengamos algún gente en la en la política que nos haya puesto hemos llegado en los políticos padrino no totalmente así de claro no tenemos padrino político esa base de esfuerzo a base de salir adelante muchos años yo llevo 21 años 22 años militando en el pan y siempre lo digo no tendría que ser nada de extraordinario pero hoy que vemos que un político salta de un partido a otro no le dan la candidatura y se va a otro pues resulta algo extraordinario tener 21 años de militancia ininterrumpida eso te habla de lealtad tabla de valores te habla de ética pero también el trabajar tres administraciones diferentes de tres partidos diferentes y yo perteneciendo a tu partido pues te habla también de que sabemos trabajar en equipo y sabemos hacer consensos eso es un poquito porque creo que la gente debe votar un cancunense una persona honesta una persona aprobada y una persona que ha dado resultados en las encomiendas donde ha estado tan así que nos han pedido repetir repetir dos veces hoy creo que cancún necesita gente comprometida gente que sepa hacer las cosas y gente que ha demostrado resultados y sobre todo honestidad no porque vemos que llegan un puesto y de repente ya con eso les da para vivir el resto de su vida no es así en este caso y lo hemos lo hemos demostrado en la cámara de diputados se legisla se hacen leyes no se pavimentan calles la gente a veces no entiende eso expliquenos a grosso mundo la labor de un diputado totalmente yo siempre digo que todo el mundo quiere un presidente municipal yo quiero que me arreglen mi luz mi bache mi calle pero también la labor de un diputado es gestionar y también aprobar los recursos entonces ahí hay dos palabras claves una porque siempre es ver como si si se puede gestionar para mejor alumbrado para que la ciudad tenga mejor recoja de basura para que la ciudad tenga mejor seguridad si se puede gestionar y el otro es aprobar los recursos los recursos que se tienen hoy en día en benito juárez un ayuntamiento de más de cuatro mil millones de pesos es un porcentaje muy bajo para obra pública por eso hoy no tenemos obra pública es un porcentaje cada vez menos tanto municipal como del ramo estatal y federal cada vez es menos para el combate al tema de seguridad entonces pues ahí los los legisladores tenemos el compromiso de aprobar esos presupuestos y gestionar uno para que se etiqueten mejores a educación a salud a seguridad a las cosas que nos hacen falta y por supuesto pues gestionar esa es la gran labor de un de un diputado yo diría mucho más que legislar evidentemente tenemos que hacer que la buena voluntad ya vimos que no no basta con él no basta hay que meter leyes para obligar y si se puede por ejemplo en el caso de los semáforos de las calles el estado de las calles de las banquetas de no espacio para ciclistas para peatones ahí sí podemos ir cambiando leyes en propios impuestos no crear más impuestos pero por ejemplo con el instituto de la movilidad ahí podemos etiquetar un presupuesto para garantizar el buen estado de las calles para mejorarlas para hacer las condiciones de los peatones de los ciclistas y por supuesto señal ética y se mofa semaforización de la ciudad las colonias irregulares la gran petición de todas las campañas es regularizar regularización es posible eso frank si es posible se ha hecho en otros estados ha faltado voluntad yo creo que esa es la clave la clave aquí es la voluntad evidentemente es complejo hay que desincorporar esas tierras de elegido municipalizarlas y en cuanto eso pase pues ya el ayuntamiento podrá dar servicios si es un tema complejo pero no solamente se puede si no se ha hecho incluso aquí mismo en quintana rosa se ha hecho en puerto morelos se ha hecho si se puede pero falta mucha mucha voluntad política y ganas de hacer las cosas sobre tus contendientes en el distrito 8 qué opinas bueno yo tengo bueno buena opinión de todo la verdad es que yo sí soy una persona de encontrar el lado bueno a la gente de encontrar consensos pero sin duda sin duda creo que hacemos una un tema de contraste y la propuesta de frank lópez la propuesta que hoy estamos llevando de va por quintana roo pues es la que nos avala la que habla por nuestro trabajo más bien nuestro trabajo habla por nosotros entonces sí creo que hay un diferenciador importante con o contra los demás candidatos de la oposición opinión sobre las encuestas yo yo la verdad ya no les creo a las a las encuestas unas dan 20 puntos a alguien luego 20 puntos menos creo que desafortunadamente han perdido mucha credibilidad de las encuestas y si son un referente del momento político pero bueno el momento político falta todavía varios días más de 20 días para la elección pienso eso que se ha hecho una guerra de encuestas y ha perdido credibilidad no siguen siendo un buen referente pero sí desafortunadamente han perdido credibilidad para para tu servidor vas a participar en el debate del viernes y por supuesto yo creo que es muy importante dar la cara dar la cara a la ciudadanía dar propuestas y no un tema de ataque frank lópez no va a ir a un tema de ataque evidentemente pues haremos un contraste con lo que hay pero nosotros vamos a proponer creo que la gente ya está harta por no decir otra palabra de estar escuchando nada más pleitos y pleitos para qué quiere que sus funcionarios públicos lleguen a ese puesto al que están aspirando de este lado hay propuestas hay propuestas muy concretas y propuestas que realmente van a cambiar la dinámica de la ciudad y que van a hacer que las familias del distrito 8 de cancún y de quintana roo vivan mejor sin duda platíquenos algunas de tus planteamientos de tus propuestas que los ciudadanos son cuatro las basamos en cuatro ejes y de ahí desdoblamos todos el primero es turismo evidentemente de eso vivimos es el motor económico no solamente del norte de quintana roo sino de todo quintana roo el segundo es un tema de movilidad a través de la movilidad estamos convencidos de que podemos mejorar la calidad de vida eficientar tiempos hay gente que se gasta el 40 o hasta la mitad de su salario en transporte hay muchos lugares de la ciudad donde simplemente no llega el transporte o donde lleguen muy pocos horarios vamos a democratizar ese transporte el tercero es medio ambiente si queremos cancún y quintana roo para rato esto tiene que ser un desarrollo sustentable si evidentemente desarrollando pero cuidando el medio ambiente para tener un futuro sustentable y el cuarto yo le llamo prosperidad social que tiene que ver con todo el tema de salud con todo el tema de educación y en general para que las familias vieron mejor esos son los cuatro ejes de la campaña y nos adentramos en el que ustedes digan algunos que nos platiques a fondo el turismo es tu fuerte ha estado muchos años en ello y esto lo más fuerte es que además es lo más fuerte de la ciudad dependemos económicamente económicamente trabajemos o no en el turismo es importante también diversificar la economía frank totalmente importante ahora lo vimos en la en la pandemia uno de los sectores que destacó fue el precisamente el de la construcción más o menos cancún está está armado así alrededor de un 80 por ciento de la gente depende del turismo un 12 por ciento de la construcción y el otro el resto de los sectores así está está constituido y evidentemente no podemos meter pues todos los huevos a la canasta del turismo a pesar de que hay que apostarle al turismo seguir creciendo porque hoy dependemos además del turismo del turismo de sol y playa hay turismo cultural turismo médico turismo gastronómico turismo deportivo solamente ahí tenemos para diversificar pero además hay que hacer muchísimas cosas cancún tiene para para dar muchísimo en la esta diversificación y también por supuesto le vamos a apostar a eso cancún tiene 52 años de historia más de un millón de habitantes en tu perspectiva en tu radiografía está enfermo cancún sí definitivamente es una ciudad de 52 años cumplidos hace algunos días y con problemas de una ciudad de 300 o de 500 años tiene problemas de seguridad de edificios abandonados de drenaje de servicios de recoja de basura de iluminación tiene problemas eso no de una ciudad de 300 a 500 años para mí el éxito de cancún fue que fue una ciudad planeada como dices pero planea para dos mil cuartos ya hay 41 mil cuartos planeada para 200 mil personas hay más de un millón de personas y no se ha vuelto a hacer esa planeación no se ha hecho una pausa en cancún y decir que necesita cancún para los próximos 25 30 o 50 años ahí está la clave y como el presidente en turno dice pues que yo no voy a inaugurar eso para qué poner las bases entonces eso es lo que tenemos que hacer que necesita cancún para los próximos años e ir en ese camino y que cada alcalde vaya aportando pero en un rumbo ya bien definido en todos los rubros de ahí de la ciudad para mí esa ha sido la clave y eso es lo que falta y por eso hoy cancún es una ciudad no solamente enferma sino tan enferma tenemos estudios que nos dicen que el primer síntoma de una ciudad enferma es cuando la actividad número uno es ir a la plaza comercial y eso es lo que pasa aquí en cancún pero van desde las playas desde las playas públicas necesitamos mejores espacios en las en las playas públicas a pesar de que hay 12 playas públicas cada vez no las van cerrando y restringiendo más por supuesto faltan mucho más parques mucho más domos mucho más espacios y ahí también viene un tema social a través del deporte de la cultura pues podemos erradicar muchísimo lo que van a ser las futuras generaciones y lo que es la raíz de la prevención del delito has tenido contactos con los ciudadanos en tu distrito frank si tú tuvieras una persona enfrente ahorita qué es lo que le dirías como decías oye directamente a la cámara explícale mira yo soy frank y quiero que votes por mí por esto por definitivamente lo primero es que salgamos a votar hoy en el distrito y en benito juárez en general en cancún hay elecciones donde vota el 20 por ciento de la gente y eso qué pasa que hace que los partidos con sus estructuras sean quienes definan entonces no somos los ciudadanos quienes estamos decidiendo quién nos va a gobernar sino son los propios partidos a través en el mejor caso de sus estructuras en el peor a través de dádivas como despensas o como dinero el día de la elección en la medida que los ciudadanos salgamos a votar y participemos más en política pues evidentemente la sociedad va a ser mejor les pongo un ejemplo muy sencillo los parquímetros nos los pusieron en las plazas comerciales ya en cualquier plaza hay parquímetros y le cuesta a los ciudadanos ir a gastar en mérida la sociedad se unió y no permitieron que los parquímetros entraran las propias plazas comerciales le pidieron al ayuntamiento déjanos quítanos esto porque la gente no está viniendo a consumir es decir necesitamos unirnos mucho más como sociedad exigir mucho más como sociedad y en esa medida pues habrá mejores políticos no excelente franque pues a nivel de cancún y contramundo noticias frank lópez algo más que nos quieras agregar para el cierre pues primero agradecerles de verdad uno uno agradece mucho estos espacios que se le dan a todos que se le brinda a todos pero muchos no los quieren tomar aquí frank lópez donde nos inviten podamos compartir nuestras propuestas porque hay propuestas porque hay trabajo hecho así que pues eso comparen y en frank lópez tienen un cancún en se honesto que ha trabajado y que está convencido de que las cosas pueden deben y tienen que cambiar así que lo primero es que salgan a votar y ojalá y ese voto sea para frank lópez y la alianza va por quintana roo y no se pierde el debate el próximo viernes el distrito 8 va a aparecer de frank lópez para que escuche sus propuestas y planteamientos gracias amigos de cancún channel frank lópez nuevamente del distrito 8 de la alianza va por quintana roo nosotros hasta una próxima entrega elecciones 2022